Bienvenido a blogpocket.com, soy Antonio Cambronero. En este vídeo vamos a ver la sección de medios del dashboard de WordPress. La biblioteca de medios es la biblioteca multimedia, donde se gestionan todos los archivos, vídeos, imágenes, audios, etc. Archivos multimedia, que hemos subido a WordPress, por ejemplo, a través del editor de texto. Cuando estábamos, hoy íbamos a publicar un post, primero lo estábamos elaborando en el editor de textos, en ese momento hay una opción para subir archivos. Por ejemplo, podemos hacerlo desde ahí, pero naturalmente también podemos venir aquí, a la sección de medios, y utilizar, en esta parte de la derecha, el botoncito de añadir nuevo para subir un nuevo archivo. Los que estemos subidos ya, a través de estas dos secciones, biblioteca y añadir nuevo, podemos gestionarlos. En la biblioteca, en esta sección de biblioteca, tenemos en forma de lista todos los archivos multimedia. Y, como vimos en otro vídeo anterior, en la sección de entradas, pues el sistema es el mismo. Poniendo el ratón encima del elemento, aparece un menú al pie con más opciones. En el caso de esta biblioteca de medios, tenemos la opción de editar, borrar permanentemente, y ver para cada elemento de la lista. Así que podríamos editar, por ejemplo, este archivo, para ver cómo es la imagen y realizar una serie de operaciones sobre ella. Podemos ponerle la leyenda, el parámetro alt, etcétera, etcétera. Incluso secciones de visibilidad o lo que fuera. Bueno, incluso podemos, bueno, tenemos aquí la URL del archivo, también importante por si acaso tenemos que acceder a ella directamente. Esto en cuanto a la opción de editar, pero podríamos borrar el elemento o verlo. Así que nada, esto es en cuanto a la lista de elementos. Para añadir uno nuevo, pues simplemente lo que se nos abre es una pantalla en la cual podemos arrastrar el archivo o seleccionarlo desde nuestro ordenador. Esta es la sección de librería multimedia, manejo, gestión de archivos, vídeos, imágenes, etcétera, en el dashboard de WordPress. Te habló, te habló, encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Gracias.